Hola a todos, soy Rafael Miranda, director general de Caralca. Actualmente, Caralca gestiona un volumen de negocios de 480 millones de euros. En total, 17 promociones residenciales, con 1.800 viviendas en carga, una residencia, estudiantes, un hotel de 250 habitaciones y 75.000 m2 de suelo terciario. Alquedesa Homes se encuentra en la urbanización La Alquedesa, en la costa de Cádiz, colindante con soto grande y rodeada de servicios, puertos deportivos, campos de golf, hospitales, colegios, a 15 kilómetros de Gibraltar y a una hora de los aeropuertos de Jerez y Málaga. La última, puesta de varios playes inmobiliario, está reposicionando La Alquedesa como un destino de lujo, playa y golf. La reapertura de sus dos campos de golf tras un rediseño ha colocado a La Alquedesa en el circuito de élite de golf en Europa. En consecuencia, estamos muy seguros del correcto precio de venta establecido. Caralca Alquedesa Homes se encuentra a 10 minutos andando a la playa y plantea un nuevo concepto de urbanización cerrada y vigilada, moderna y llena de servicios para una vida exclusiva. Esta primera fase la componen 87 viviendas y, por supuesto, las completas zonas comunes, piscinas infinities, gimnasios, sala club, co-working, kids' club... Las viviendas están diseñadas para estar lo más abiertas posible al exterior, las de planta baja con jardín, las de planta primera con amplias terrazas con grandes vistas y áticos en segunda planta, todo con una arquitectura moderna y actual. Las calidades de terminación son excepcionales para que cumplan todas las expectativas de nuestro cliente nacional y europeo. Desde Caralca estamos muy ilusionados en esta alianza con Urbanitare para desarrollar Alquedesa Homes. Caralca tiene en su ADN una alta vocación de servicio, con el único fin de asegurar el retorno de la inversión. En este caso, esperamos un éxito total. Estamos encantados de ver la bienvenida a un nuevo promotor a nuestra plataforma, en este caso al grupo Caralca. Caralca es un promotor que opera desde el 2018, pero cuyos gestores tienen más de 50 años promoviendo en la zona de Andalucía, con lo cual tienen una experiencia muy larga y una trayectoria muy completa en la zona del proyecto que traemos hoy a la plataforma. Y en este caso vamos a entrar en sociedad con el promotor para adquirir una promoción de obra nueva residencial que ya está iniciada. En este caso está ya en fase de estructura y cerramientos en Cádiz, en la zona de la Alcaidesa, que está al sur de Soto Grande. Y bueno, pues esto es una urbanización que está en una zona que está muy en auge ahora mismo. A nivel comercial está funcionando muy bien, principalmente por la construcción de varios campos de golf de lujo y un complejo hotelero puntero, probablemente de lo mejorcito que hay en Andalucía ahora mismo. Y bueno, pues como he comentado, vamos a entrar en sociedad para adquirir siete bloques con el promotor. Básicamente iniciar la comercialización, que se iniciará en enero de 2024. Y una vez que haya suficientes preventas, empezar las obras o seguir las obras y llevarlas hasta su fin para entregarlas. En los proyectos de Equity o Plusvalía, como el que traemos hoy a la plataforma, el regulador nos solicita que pongamos tres escenarios distintos. El escenario principal, que es el escenario favorable o el de Urbanitae, es el que trabajamos con el promotor y que contrastamos con entidades externas que hacen valoraciones sobre los activos que se pretende construir. Para calcular la rentabilidad de cualquier escenario, básicamente hay que tomar los ingresos estimados, restarle los gastos estimados y esa resta dividirla entre el total de lo que estamos aportando, el total de Equity que aportamos entre el promotor y los inversores de Urbanitae. En este caso, los ingresos estimados rondan los 40 millones de euros. Los gastos estimados rondan los 34 millones de euros. Y si tomamos esa cifra, 40, y le restamos los 34 millones estimados, la resta que da hay que dividirla entre el total del Equity que estamos aportando, que es ligeramente superior a los 10 millones de euros. Y esa sería la rentabilidad estimada del caso base o el caso favorable. Adicionalmente, tenemos el caso moderado, que es un ejercicio en el que básicamente impactamos los costes de construcción al alza para ver qué impacto tiene esto sobre la rentabilidad. Y luego tenemos un ejercicio que es el caso desfavorable, que es básicamente un ejercicio que hacemos internamente para ver qué tendría que ocurrir tanto en costes de construcción como en precios de venta a la baja para poder llegar a perder algo de capital. En todos los proyectos que publicamos en Urbanitae nos gusta hablar de los riesgos. En este caso, en proyectos de obra nueva residencial como el que traemos hoy, solemos destacar tres principales. El riesgo número uno sería el riesgo del plazo. En este caso hemos sido muy generosos con el plazo, hemos dejado un plazo de entre 28 y 32 meses en una obra que ya está iniciada, como hemos comentado. Pero bueno, en obra nueva y en este caso en una obra que está ya iniciada, sigue siendo un riesgo a tener en cuenta. ¿Qué puede pasar para que se nos vaya el plazo? Bueno, ya tenemos licencia de obra para tres de los siete bloques. La obra empezará una vez que haya un nivel de preventas lo suficientemente amplio para poder disponer del crédito promotor con los bancos. Y bueno, pues hemos dejado un plazo amplio, pero bueno, es verdad que al tener licencia ya parte de los bloques que estamos adquiriendo y básicamente conseguir la licencia para la segunda parte de la promoción es replicar lo que se ha hecho en la primera. El tema de la licencia no debería ser limitante y lo que al final puede hacer que varíe el plazo es la comercialización. Dicho esto, el promotor tiene un plan muy agresivo de comercialización en el que va a ser muy competitivo con los precios en una zona donde ya de por sí hay bastante demanda para lograr tener ese nivel de preventas lo antes posible y poder iniciar las obras lo antes posible. El riesgo número dos sería el riesgo de los costes. Los costes están estimados, el promotor conoce muy bien la zona y sabe construir en ella, pero podría darse el caso de que los costes finalmente sean superiores de lo estimado y que si al final gastamos más en construir, pues al final tengamos menos rentabilidad. Y el riesgo número tres sería el riesgo comercial. Como he comentado, la comercialización se iniciará en enero del año que viene, en 2024. El promotor ya está preparando toda la estrategia de comercialización y como he comentado, va a ser agresivo y bueno, pues vamos a poner unos precios de venta muy competitivos en el mercado para lograr tener ese nivel de preventas lo antes posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!